Bueno, estamos aquí en el piso con Dani Salazar, conductor de Fiestas Río Negrinas. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. ¿Cómo te va? Un gusto poder visitarlos, madrugar y venir a este estudio. Te tocó madrugar. Te tocó madrugar, sí, sí, sí. Cuesta, ¿viste? Que cuesta. Y cuesta, sí, la verdad que sí. Está frío. Nosotros nos vamos aclimatando con esto del frío en esta época porque no paramos. Fiestas Río Negrinas no para. No para nunca. Sí, sí, y seguimos viajando por el interior de la provincia de Río Negro. Bueno, y vengo a contarte un poco lo que se viene para el fin de semana. Bueno, contanos justamente qué es lo que vamos a ver este próximo sábado, y por la pantalla de Canal 10. Bueno, el fin de semana pasado decidimos viajar al sur de la provincia de Río Negro. Si me preguntas a mí cuál es el rinconcito que me atrae y que la verdad que vamos bastante seguido, es la línea sur. Pero esta vez decidimos atravesar esa línea sur, ir más lejos todavía y vivir en primera persona. ¿Cómo es un día, cómo es una jornada en una escuela rural río negrina? Bueno, ya estuvieron allí en la escuela, estamos compartiendo ya las imágenes. ¿Es la única escuela intercultural que existe aquí en la provincia? Exactamente, una de las pocas que quedan. Con estas imágenes, más o menos nos vamos aclimatando y te voy ubicando geográficamente, porque nos metimos en el departamento de Ñorquinco, para ubicar a la gente. Esto queda en el sur oeste de la provincia de Río Negro, prácticamente con el límite con Chubut. Es la escuela más austral que tiene la provincia. Y decidimos viajar por las rutas rionegrinas, por la exruta 40, que nos llevó finalmente a la escuela número 65, la escuela rural intercultural, como bien dice la pantalla. En la pantalla estuvimos en ese lugar porque teníamos ganas de mostrar y de vivir en primera persona cómo trabaja y cómo vive y cómo siente una escuela rural de Río Negro. Bueno, esta escuela que tiene cuántos alumnos? Tiene 10 alumnos, tiene 10 alumnitos. Bien. Y tiene la particularidad de que es una escuela, como te lo decíamos recién y como dice la pantalla, es intercultural, se enseña mapuche, se enseña telar a los chicos. Fíjate vos, ahí nos estaban recibiendo ya con una rica comida calentita en una noche fría. Ese es Claudio, ese es el chofer de la escuela, Flavia. Él se encarga todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana, muy temprano. Fíjate nuestra cara ahí de sueño todavía. Porque queríamos acompañarlo a Claudio en su trabajo diario que es buscar casa por casa a cada uno de los chicos de los parajes de los alrededores y finalmente llevarlos para que arranquen su jornada a partir de las 8 de la mañana en la escuela número 65. Ahí estábamos visitando a los chicos ya en la casa, chochos, esperando ahí ya que llegue Claudio con su camioneta. Bueno, ¿y esto qué hora era más o menos? Esto era alrededor de las 7 y media, 8 de la mañana. Ahí el horario de... Isando la bandera. Isando la bandera, ya los chicos, las dos banderas, la de la comunidad y también la bandera de la República Argentina, con sus cánticos también. ¿Cuántos docentes? Simbolismo, ¿no? Sí, ¿tiene la escuela? El director que es Daniel, que hace a la vez de docente también, tienen un maestro más y después tienen dos, uno que enseña artesanías y el otro que enseña lengua mapuche. ¿Sí? Bien. Más los auxiliares, ¿no? Claudio, que es el que se encarga de buscar a los chicos y también la gente que se encarga del desayuno, el refrigerio, el almuerzo, porque desayunan y almuerzan en el colegio de los chicos. Bien. ¿Y cómo fue la experiencia, Daniel? ¿Para vos, para todo el equipo que viajó? ¿Vos sabés qué? Si me preguntás, este es el programa que queríamos hacer. Es el lugar donde queríamos llegar. Viajamos por toda la provincia, pero teníamos estas ganas de vivir en una escuela rural, una jornada y contarle a la gente, bueno, cómo es, y más en esta época del año, ¿no? Con temperaturas extremas que no son impedimento, como verás, para que los chicos vayan a estudiar. No hay excusas. Los chicos van, se divierten, aprovechan a jugar a la pelota, en su recreo, ¿no? Con los docentes. Bueno, vemos las instalaciones, discúlpame, de la escuela y se ve, bueno, súper completa, ¿no? En condiciones óptimas para que los chicos puedan trabajar, para que los docentes puedan dictar clases. No, no es quizás la realidad que se vive hoy por hoy en varias escuelas rurales del país. Sí, es una escuela que está bastante equipada. Bien, ahí que me hace pie para contarte que es una escuela que tiene 100 años, no es una escuela que nació así como la estás viendo ahora. Es una escuela que las pasó, que arrancó de una manera muy precaria, muy humilde, pero luchó mucho por permanecer porque sus alumnos siguen yendo a clase y hoy en día tiene este edificio que costó, por lo que nos contaba Daniel, mucho trabajo y muchas cuestiones que tienen que ver con solicitudes al gobierno que los viene acompañando. Y sí, los chicos pueden disfrutar hoy de estas instalaciones donde están bastante cómodos, más allá del frío y todo eso, y pueden arrancar cada jornada a las 8 hasta las 3 de la tarde que están en ese... Y seguimos hablando, bueno, de la experiencia que vivieron ustedes allí en esta escuela, la escuela más austral que tiene la provincia. Bueno, y uno de los viajes más largos también que hacemos, ¿no? Alrededor de entre unas 10 y 11 horas aproximadamente salimos de día, llegamos de noche. Bueno, ahora con esta época del año también que oscurece más temprano. Pero bueno, ya nos está esperando la gente de la escuela número 65, así que este sábado no se lo pierdan. Es un programa para ver en familia, lo recomiendo. El sábado a la noche, 9 y media de la noche es un horario ideal, armamos la picada, la cena con los chicos y donde también podemos disfrutar y conocer, ¿no? Un paraje, una escuela rural y saber, y a mí particularmente me dejó como un mensaje bastante fuerte porque, bueno, uno llega a su casa después, ¿no? Y ves que tenés todo a mano, tus comodidades, estás calentito, tenés una heladera con comida para poder comer lo que quieras, estás muy cerca de cualquier cosa. O sea, bueno, te deja ese mensaje de valorar lo que tenés, ¿no? Y de que los chicos, a veces con tan poco, viven su día, arrancan muy temprano, van contentos al colegio, no hay excusas para faltar, ni siquiera el frío. Y son felices. Y son felices, la pasan bien a pesar de tener, sin lugar a dudas, muchas necesidades. ¿Qué es lo que te traes? Y pudiste, bueno, me imagino, hablar con los chicos, es lo que ellos te contaban. De los chicos, de los docentes, hasta pudimos mostrar un poquito a los papás dejando en manos de Claudio, el chofer de la escuela, a sus hijos para poder ir a clases. Y bueno, ellos contentos, ¿no? Son 10 alumnos, son muy chiquititos, arrancan a partir de los 5 o 6 años en adelante y disfrutan, sin duda, de aprender. Y vuelvo a repetir esto, esta escuela tiene la particularidad, es una de las pocas que todavía mantiene esa tradición de no perder las costumbres y de trabajar con las cuestiones de la comunidad mapuche, de la lengua, de las artesanías. Los chicos aprenden a hacer una artesanía en telarma, puche. Fíjate vos que sin ir más lejos, dentro de dos semanas, se va a efectuar la nueva edición de la fiesta nacional de la mata y las artesanías, donde en Bacheta mismo se trabaja mucho con los chicos para que continúen con estas tradiciones. Y esta escuela también refleja esto y las caras de los chicos te dicen todo, al lado de su escuela. Bueno, y contentos porque fue a la tele, ¿no? A filmarlos y ustedes que tuvieron la posibilidad de hablar con ellos. Bueno, contanos qué vas a hacer este fin de semana, dónde va a estar el equipo de fiestas rionegrinas este fin de semana. No descansamos, ya el viernes subimos los equipos, cargamos todo y nos vamos a Río Colorado porque se ven en una nueva fecha del safari regional, del safari itinerante que tiene la provincia de Río Negro. Ya nos metemos un poco en la parte deportiva, pero nosotros elegimos este safari no precisamente por la parte deportiva, sino por mostrar el folclor, el color, la familia, cómo se junta la gente para disfrutar de esta excusa, entre comillas, que tiene Río Negro, que es el deporte con el safari. Es una nueva fecha, se va a realizar en Río Colorado y ahí vamos a estar grabando viernes, sábado y domingo. Y ya en la semana también armando ese programa y ya viajando el próximo viernes porque 17, 18, 19, 20 de junio, cuatro días con la fiesta nacional de la madre y las artesanías en Bacheta, Florida. Ahí estamos. Bueno, Río Negro, Canal 10 siempre presente en las fiestas Río Negrinas. Bueno, gracias Daniel, que tengas un lindo fin de... No te pierdas el sábado, no hay media, con las chicas ahí, vamos a estar con las niñas allí, con toda la familia mirando Canal 10, por supuesto.